Marta Sagún de Fox, quien fuera primera dama durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, declaró que entre su familia y las diversas fundaciones que maneja, no puede ni quiere dedicarse a la política nuevamente. No, no, ese periodo de, esa etapa de la vida de Marta Sagún terminó, desde que regresamos a vivir al rancho donde todos ustedes tienen su casa, Marta Sagún está dedicada como muchos años atrás también a asociaciones civiles, hoy tenemos Centro Fox, hoy tenemos la fundación Vamos México y hoy tenemos una nueva responsabilidad de atender a 200 enfermitos con daño cerebral severo. Así es de que mi vida al lado de Vicente está llena, está plena, adoro a toda mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a mi marido, así es de que, desde luego soy una mujer política, todos debemos de ser políticos, debemos de participar en el desarrollo de nuestra patria, pero eso no quiere decir que yo sea una mujer que trabaje en la política a través de un partido, cualquiera que este sea. Marta Sagún también habló de la dura labor que hacen las mujeres dentro de la rama de la política y la igualdad a la que debería someterse la ciudadanía. Desde luego que yo creo y trabajo por la equidad de género, creo y trabajo porque el talento, los valores y todo lo que aportamos las mujeres sean reconocidos y que además la sociedad en su conjunto también reconozca que esta equidad tiene que ver con el trabajo de hombres y mujeres trabajando juntos, trabajando de la mano. Ambos aportando lo mejor de cada uno de nosotros mismos, mujeres y hombres con talentos distintos, con atributos distintos, con valores distintos, pero siempre complementarios, con virtudes distintas. Entonces hay que luchar, desde luego las mujeres es una lucha permanente, no es de que como que ya estamos y ya se acabó, al contrario, ni estamos donde debemos de estar en todos los espacios que debemos de estar y además esto nunca se termina. En la cámara Juan Carlos Miranda para Bien Noticias, Ana Gaitán.